Salud compadre, salud Las maritas en el aire, así de lado a lado compadre Bien bonito suazo, maritas arriba y cantan Que te faltaba, como que tenías Que te fueras como tú lo hiciste, no lo merecía Que te faltaba, todo tenías No sé lo que se te ocurriera, te lo conseguía Te di todo mi amor y toda mi confianza Sabías que a marchiarte me partirías el alma Y me partirías el alma Estoy... ¡Fuerte! ¡Conseguido en mi corazón! Estoy buscando cuál fue la razón Que te hizo tomar esta decisión Sabías perfectamente bien Lo que vivía soñando Y que era mi gran ilusión Llevarte a la iglesia ¡Conseguido en mi corazón! ¡Fuerte! 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 Y toda mi confianza, sabías que al marchiarte Me partirías el alma, me partirías el alma Estoy, ¿qué dice? Por una vida en mi corazón Estoy buscando un mal fuera de la zona Que te hizo tomar esa decisión Serías perfectamente bien lo que vivía soñando Y que era mi gran ilusión llevarte a la iglesia Vestida de blanco Ahí está por ti que la queridísima padre se va con la sida Solamente aplausos aquí, su asamblea ¿Qué te faltaba papá?